Normalmente no lo planeas, simplemente pasa Tu mundo cambia y de repente sientes que has quemado otra etapa Pierdes a alguien, porque se fue, porque te echó, porque le echaste Cuesta adaptarte, parte de ti quiere vivir como antes No sabes cómo vas a hacer para seguir adelante Nadie puede enseñarte a vivir los momentos frustrantes A ratos crees estar seguro de que vas a ahogarte Se han llevado a la orilla a atraparte Nadar no parece siquiera importante Los consejos unan barrios e insignificantes Tu mundo es tuyo, a ti no puede entenderte nadie El dolor poco a poco se convierte en tristeza Y es incluso peor, porque afecta al motor Y no deja que arranque las ganas en tu cabeza Dos opciones ahora se presentan Te dejas llevar o te frenas Te puedes hundir en la pena O puedes luchar contra ella Acepta la ayuda de fuera Pero no olvides que es tu problema Tú debes de ser el que lo enfrenta Tú debes ser quien lo resuelva Hay una salida que espera por cada laberinto en el que te metas Y eres uno mientras la buscas y pasas a ser otro en cuanto la encuentras Nunca es la misma persona Aquella que sale que aquella que entra Cada experiencia te esculpe Esculpir es quitar lo que sobra la fuerza No busques finales de cuento los cambios ocurren y no hay moralejas Si hay una cosa que se acierta es que ninguna amargura es eterna De las cenizas del fuego que consumió aquel hombre que llora Resurjo con fuerza No es una pose, no lo hago para que me crean Es una certeza No existe ese golpe que pueda dejarme tirado en la arena No hasta que me muera, ya no, no hasta que sepa que cumple mis metas Soy yo aquello que queda y no lo recuerdo Es que la vida arranca y se lleva Y sé que añoro montones de cosas Y sé que nunca volveré a tenerlas El mundo sigue girando Y soy un golpe más sabio Un golpe más realista Un golpe más preparado El miedo es de sensatos Pero rendirse a él este mediocre es podré tener muchos fallos Pero no seré de los que se esconden Vivir es la asignatura que estudias año tras año Y no hay vacaciones, solo lecciones, mi hermano Se aprende de los errores Tampoco es que sea complicado Es cuestión de tiempo que te equivoques Pero si he aprendido algo es que Todo depende de cómo lo enfoques Confieso que he dudado Me enví desde ahí abajo Daba la sensación de que No valía la pena intentarlo Pero, ¡Fuego! Renovado como el ave que nace de fuego Lleno de nuevos proyectos Quiero intentarlo de nuevo Hoy prometo poner todo mi esfuerzo En hacerlo siempre de acuerdo con lo que siento yo en cada momento Contra el historio y complicado Así soy yo, con mis virtudes y pecados Pero yo, no hay una norma superior Que era el que dice que yo Debo demostrar valor y ánimo Enfrentar los planes que no salen ni la decepción Seré un ejemplo de completa determinación Seré el golcha de la tormenta Aunque llueva Mi cabeza siempre atenta y siempre fuera Nadie podrá ser capaz de hacer que no crea Que tengo fuerza para hacer y pasar lo que sea Aquí despido a los demonios del tipo que era Y me quito la mochila que tenía llena de piedras Un nuevo yo despierta Un nuevo yo mejor de lo que era He dejado que las cosas no debieran Pero vuelvo a ser yo El tipo que retoma el control de sus riendas Un nuevo enfoque, una nueva era Nueva promesa de enfrentar lo que quiera Que venga, le dedica odios a la tristeza Gracias por la compañía pero debemos dejar tu princesa Hoy sé que la limitación estaba en mi cabeza Estaba en mi cabeza Que la energía existía Existía Aunque no la viera Tenía derecho a descansar en mi rabito de pena Pero ya pasó Y como no se muda lo de fuera Esto es lo que queda Energía земas de enfrentar lo que le hicieron Lo que quedara Existía Gracias.